Hola, soy Lujamulash y soy DT de personajes en Pixar. Hola, yo soy Jacob Spears y también soy DT de los personajes en Pixar. Empezamos en Pixar con Wall-E como pasantes y nuestra tarea fue hacer una multitud enorme de robots de fondo. La lección de hoy tratará sobre cómo crear una gran multitud de robots usando solamente algunas partes simples. Quise llevar a Wall-E de un mundo en el que ya no había robots a otro donde hay toneladas de robots. Me gusta ese contraste y repentinamente hacerlo sentir como si estuviera solo en una multitud. Tratamos de crear un mundo en el que los robots hicieran todas las tareas que quisieras. Lo que hicimos primero fue observar cruceros e hicimos una lista de cada uno de los empleos ahí. Después trabajamos sobre eso y tratamos de pensar en la equivalencia robótica de esos empleos. Rápidamente vimos que había más robots de los que podría construir en mi vida. Entonces, como pasantes, Jacob y yo teníamos la tarea de hacer este gran reparto de robots, pero no queríamos diseñar cada uno específicamente. Cierto. Afortunadamente estaba un animador, Angus, y él tuvo una gran idea sobre cómo abordar ese proceso. Soy un gran fan de Lego y quería que los personajes de fondo fueran lo mejor posible. Se me ocurrió que si diseñábamos un sistema modular, nos permitiría agregar y quitar diferentes partes del personaje para los personajes de fondo. Así podríamos hacer todo lo necesario y todo sería del mismo mundo. Al hacerlo así, podíamos construir 10 cabezas, 10 brazos y 10 cuerpos, y aunque solo hayamos construido 30 piezas, podíamos hacer miles de combinaciones diferentes. Sí, y de hecho hay una rama de las matemáticas sobre todo eso, cálculo y combinaciones, que se conoce como combinatoria. La combinatoria es de lo que se trata la lección de hoy. Empezaremos con algunas piezas pequeñas y construiremos un gran reparto de robots. ¡Gracias! ¡Gracias!